Incorporamos al programa de placeros personas con discapacidad a través de un programa que trabajamos en la oficina de empleo. Son en esta ocasión nueve jóvenes y adultos con discapacidad que se van a estar sumando, que implica poder brindar un espacio más, abrir una huellita más de lo que es la inclusión dentro de la ciudad, dentro del municipio, dentro de lo que es la empleabilidad, así que implica mucha satisfacción. Bueno, en el mes de mayo empezamos, si bien desde abril venimos hablando ya de la posibilidad de que se sumen auxiliares a los placeros, se sumen estas personas con discapacidad como auxiliares, bueno, estuvimos en constante diálogo, se habló con la familia de la posibilidad, la familia fue la encargada de manifestarles a ellos la intención que tenía el municipio y bueno, hoy estamos con una, esto sabemos que va a ser una prueba piloto, en el mes de junio van a hacer algunas horitas dos veces a la semana para ver si realmente ellos se acomodan al puesto laboral, si les es grato, si pueden cumplir, porque esto no es ninguna dádiva, ninguna posibilidad de darle a las personas con discapacidad que tengan un dinero, sino que es la posibilidad de que puedan trabajar, de que tengan incorporado el trabajo y que bueno, que por supuesto sí reciban un incentivo económico. Esto se manejó a través de la oficina de empleo a partir del mes de julio, ellos, las personas que realmente van a continuar, van a gozar de un programa que se llama Promover Empleo, que es justamente para personas con discapacidad que puedan participar en algún espacio, en alguna repartición pública de la municipalidad. Hay personas con discapacidad que están participando de entrenamientos a través del programa Promover en algunas reparticiones de la municipalidad, pero esta es la primera, digamos, masiva, donde se van a incorporar nueve personas y como bien dijo María Elena, esto es una apertura, seguramente vamos a estar incluyendo muchas más personas con discapacidad en los ámbitos municipales. Con este programa y a través de otras pasantías llevamos incluidas 88 personas en diferentes ambientes, tanto dentro del municipio como en empresas. Una de las premisas de esta gestión fue realizar la inclusión laboral, que es una arista bastante complicada de la discapacidad. Y bueno, apoyándonos en programas nacionales y por supuesto con el apoyo del señor Intendente, hemos logrado estar cerquita de ya un gran número de personas incluidas. Gracias. 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 Gracias.